¿Qué es ese Wolf? Vamos a ver qué tal vas contra mi Wolf La peña, claro, me voy a jugar contra ti Me he jugado alrededor de un millón de partidas Entre un millón y un billón de partidas ¿Qué me conoces? Como nadie en el mundo, ¿sabes? ¿Por qué me has hecho un 0? Uy, uy, uy Yo no sé jugar en stream, tío Es un millón de hoy Ah, no sabes jugar en stream Cuando estamos en stream pasan cosas distintas Hombre, cabrón, antes se acababa de dar una partida y todo A la Samus A tu mierda, en fin de haberle ganado con mi Fox Un filipollas de mierda Y me salvo por la granada, pero soy súper dotado Hostia Pero te queda ¿Es bueno? ¿Qué? Ha matado, ¿no? Ha matado Me parto la polla, tío ¿Qué miráis? ¿Subnormales? ¿Qué creéis? ¿Que os arrepiente? Miradme así en persona, gilipollas A fuchis, tío Este mapa no vale ¿Por qué? Porque por alguna razón me ganas siempre aquí Es verdad, a la Samus también, eh ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos Espera, 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 espera ¿Por qué la pego un día para la granada? ¿Y por qué no ha petado ya? O sea, ha sido una acariciada ¿Por qué? Quiero decir ¿Alguien me lo explica? Que venid aquí y lo explica Y vosotros ¿Qué es esa mierda, tío? Le he hecho una acaricia a la granada ¿Pero qué es esa mierda, tío? Es Mixi Uy, 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 uy A ver, me iba a morir igual Pero ese punis no me lo esperaba No, ¿cómo llega a la plataforma? ¿Eso? ¿Por qué la pegó un bunker a la granada? ¿Sabes que estás adaptable? ¿Verdad? También ¿Tú sabías que el Daptil de Wolf es mejor que el de Snake? Es verdad Lo dice un usuario de Twitter No he tirado a Air Dodge Porque digo, no le cabe otro, ¿sabes? Digo, le va a dar antes de... Somos buena DI Por favor ¡Ok! Spice, ha llegado tu momento ¡Bondito Snake! ¿Roto, no creen? Y estoy jugando bien ¡Hostia puta! Buen combo Lo peor es que te ha salvado esa mierda Yo diría que el Nikita contra Snake es el mejor ¡Eh no! ¡Eh! ¡Ya está! Tío, un error que he hecho un misclick He hecho un misclick y como no no es ¡Ay, 6! ¡Uf! Tío, he hecho un misclick y me he perdido la partida de los cojones A llorar de la llorería Está viendo a Landis, ¿eh? No te pongas nervioso ¡Hombre, no! ¡No! ¡Alan! ¡Alan, Diz! ¡Alan! ¿Juego a Landis? No, no Me he concentrado ¿Esto es así como juega... ¿Alan, Diz? Oye, me perdonas T4, 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 T4 Espera, espera, espera De hecho, esto se remonta ¿Sí? No sabía yo que era Zambul Se pone serio, ¿eh? Se pone serio Joel Spice Se pone serio Joel Spice Se remonta ¡No! ¡Bum! ¡Uf! ¡Qué bien lo ha hecho, tío! ¡Hostia! ¿Por qué no ha petado la ganada, tío? Eso era el Sin Break ¡No, Spice! Pero bonito Lo vuelvo a hacer ¡No! ¡Ah, que era mi última stock! Pensaba que tenía otra Pues eso estaba desfasando Si queréis, clipead eso, ¿eh? Pues eso estaba desfasando Chúpame la, po... ¿Y el es mi escudo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está, tío? ¡No, no sé, tío! ¿Dónde ha ido? Ah, no Ah No No No, no me peces el T4, tío, tío ¿Dónde me falta algo para matarte, tío? ¡No! Me ha recordado que tengo Aptid ¡Tío! ¡Qué feo, tío, loco! Guapa todo ¡Follen! ¡No, hombre, no! ¡Qué hombre, sí! ¡Folle! 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 Bueno, de mierda, nunca mejor dicho, tío ¡Folle! 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 No tenía salto Lamentable Estaba dirigiendo Estaba dirigiendo Estaba dirigiendo La B A ver Infineerror solo quiere espectáculo Chicos Bueno, me has dado una Bien Mente galaxia Si, si Los DI es Muy bueno Están de ventaja Igual estoy hablando muy flojo ¿No chicos? Igual estás llorando muy flojo Eso es verdad Igual sí que me ha hecho peor Es un retraso ¿Eh? Pendejo Es un gilipollas de mierda Es que es imposible Darle al downbeat Y tirar a la vez ¿Sabes? Estaba esperando la puta hora Porque si haces downbeat Colocas los dedos De una manera Que si te dieran la bola No puedes ¿Sabes? Tienes que estar pensando en la otra Solo quería darte un besito Eres un gilipollas de mierda No sepas No sepas Sí Go Buena Pero he pensado Joder mi misil ¿Cómo mata? Tío He visto mi misil Y de repente muere Y yo Joder Lo han bufado En el último parche Hijo de la gran puta No es bueno Me pensías igualmente Aun con los privilegios De Nick ¿Sabes? La bola es lo que tiene Esta rotilla ¿Pero qué coño Ha sido eso, tío? Eso ha sido Un momento muy roto ¿Cómo es? ¿Qué? Es buena ¿Quién crees que ganaría? ¿El top 10 NA O el top 10 Japón En inglés? Top 10 Japan Probablemente No, no No, no No, no No, no No, no No, no Probablemente Oh Oh Bueno North America ¿Qué país O sea ¿Qué incluye? México ¿Está en North America? Si sí Tal vez North America ¿Qué pasa? Es un gilipollas Tío Sí Me lo siento A ver Por salir Contra Samus Perdón ¿Por qué le he dado? Sí, me he girado Tío Me he girado ¿Eres furro ahora, tío? El wolf Soy wolf Ingenieroal Samus Que también es furro ¿Cómo es furro? Sí Me cago, ¿no? Lo aproveché Fais Fais algo, tío Es que soy gilipollas, tío Es un gilipollas de mierda Y ojalá 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 ¿Madre? Pierdas todos los sponsors Menos con Giants Pierdas todos los torneos Toma, hostia Y te pasen cosas Muy buena granada Muy buena granada Muy buena, tío No, soy buenísimo Santo, tío Esto parece un combo video, tío No sé, tío Ya no sé qué estoy haciendo O sea, me has anulado el cerebro O sea, es como Estoy ya pulsando botones Rollo que Me está haciendo un combo video, ¿sabes? Dios, tío This is, bro Check my hand ¿Sabes algo a lo que tienes que descubrir? ¿Me puedo tocar? Mi link Sí, me lo digo Fais Es terrible Pues pierde contra él todo el rato A ver, normal Es Fais